Música 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 ¿Está volviendo a vergo o qué? Si Está volviendo a vergo o qué Está volviendo a vergo o qué Está volviendo a vergo o qué Omar Hola ¿Ese Jalisco qué anda? ¿Cómo anda Jalisco? ¿Cómo es el Jalisco? ¿Ese Jalisco no? ¿Cómo anda pues? Que me confío Dale, dale, dale Dale Te vas a dar, pues ahí vas a ver No, no, no De ahí te lo va a hacer Omar ¿El otro moto? Allá está un gaso más de puto jonque Allá está abajo güey